Buenos días, bueno en este momento nos encontramos en la colonia Lázaro Cárdenas ahorita vamos a pasar a ver una nueva situación vamos a pasar a ver al señor Martín Granados, es la información que yo tengo tiene algunas citas pendientes, nada más que no puede asistir a esas citas por falta de recurso bueno pues vamos a pasar con ellos en un momento y que nos expliquen algo de su situación ya lo saben, yo voy a estar dejando por aquí el número de teléfono por si se quieren contactar, si quieren ayudar al señor Martín Granados ahorita la verdad es que está haciendo mucho viento y se está levantando mucho polvo fue lo que noté, porque como ya lo había dicho Yuli no sé si ya subió todo ese video, pero ya se está quitando el frío ya está haciendo bastante calor, bueno acá de este lado viene mi hermano bebé y de este lado viene mi mamá hola buenos días, yo todavía tengo frío sí, no y así ya tengo calor, ya van varios días que yo salgo sin sudadera bueno yo les decía que está haciendo mucho calor porque está haciendo mucho viento y se está levantando mucho polvo, hace rato que íbamos a la casa de mamá de hecho hasta se vio un, ¿cómo se dice? un remolino y pues me tocó cerrar las ventanas sí, sí está haciendo mucho, mucho, mucho y para allá como es mucha todavía hay lugares que hay tierra, sí se levanta mucho no bueno pues vamos a pasar aquí con el señor Martín Granados para que nos expliquen algo de su situación y como les digo voy a dejar el número aquí en el inicio del video para si lo quieren apoyar pues se contactan conmigo y pues yo le haré llegar esos apoyos bueno pues ahorita nos vemos bueno amigos pues ya nos encontramos aquí con el señor Martín Granados y su esposa nos van a platicar un poco de su situación bueno me estaba comentando hace un momento antes de que entráramos que a usted le checaron la presión y se fue al dentista ¿no? y tiene unas citas pendientes hay dos ¿verdad? el lunes tiene otra ajá ¿a dónde lo van a llevar? aquí a la vista del lago y ya lo hago a Morelia de ahí les dan el papel ¿no? para que se vayan a Morelia ese ya lo traemos para Morelia sí porque fueron el día de hoy sí y fuimos el lunes y traía la presión muy alta y no no lo pasaron por lo mismo y ahora le llegó a 40 y fue cuando lo pasaron sí bueno eh antes que nada muchísimas gracias por dejarnos entrar a su hogar eh me comentaban que usted trabajaba la piedra sí pero yo por el momento ya no puede trabajar no ya no puede es que ni pejitarme porque antes me cayera sí se cayera ya cuando acordaban ya estaba todo atravesado así se me desmayaba de donde salía así me iba como del lado sí ya estaba atravesado antes ya ahorita ya me siento pues muy bien se quitaba los zapatos las calcetines todo iba a aventar por allá como ahorita no estaba un ratito en paz me estaba quitando las sandalias ¿verdad? ajá no sé por qué pero no tenía un ratito silencio ahorita si quiero me acuesto y no hay problema sentía que se estaba quemando pero antes no podía estar un ratito silencito sino andaba para ir para acá ajá y pues ahorita la mera realidad me siento muy bien a como estaba sí digo ya empecé pues ahora sí como dijo ya tengo tiempo llevo como cuatro meses creo que ya está más o cinco por la enfermedad o cinco sí de que se le sube la presión sí y no puede trabajar que porque luego por allá que se vaya a caer sí y como es en lo alto sí no pues él sí se cayó por allá arriba ¿dónde era donde quebraba piedra usted acá? ahí para arriba para ese mogote ajá de hecho ahorita están ahí no están trabajando bueno yo ahorita desde aquí sí allí andan unos se ve que están quebrando allí andan unos ahí mismo en ese mogote para acá pero ya ahorita pues ellos compraron ahí todos esos mogotes los señores ajá y lo andan emparejando ya por su cuenta de ellos sí si es de ellos pensé pensé que ellos eran como contratados y y trabajaban ahí pero dice que ellos compraron el ellos compraron el terreno ese ajá y ya lo andan emparejando a su cuenta de ellos ya se peinó el cubano ya es hola Juanito de su nieto ¿qué edad tiene? de dos años y medio yo los veo a cenita ven Juan ¿qué Juan? quien te peinó ? quien te peinó Juan ah tu mamá tu mamá No, todavía no. Me faltan como dos años. Soy como del 10 de enero, ¿verdad? 1900. 60. Busqué. 1924. ¿Del 2024, verdad? Sí. Es del 1 de enero de 1960. Sí, entonces ya cumplió 64, ¿no? Sí, con este. Sí, este 1 de enero. Sí. Entonces ya no va a tener más. Aquí no se les mete el agua. Sí. Sí, se mete. Sí, chatea, ¿cómo no? Sí, bueno, es lo que estoy viendo ahorita. Sí, y allá también. Todo aquí se mete el agua. El tejado se reseca con el fondo. Sí. Y se mina, ¿verdad? Pues tiene un tiempo de durabilidad. Creo que son tres años los que dura la lámina, ¿no? Sí. La lámina esta de cartón. Oh, antes ya tenía más, ¿verdad? Aquí ya tiene como casi la edad de Nico, ¿no? Nico tenía como 11 o 14 años. Y ya tiene muchísima. Sí, como 11, ¿verdad? Sí, pero ya está bien como este de chorro. Pero sí, nomás se suben arriba y truena. Sí, pues está bien tostada. Sí, truena. ¿Por qué? Está bien tostada. Esta era la más nuevecilla. La había puesto su mamá. Esta. Pero como ya falleció. ¿Y aquí es terreno propio o rentan ustedes? Era de mi mamá. Aquí nos dejó. Según ella aquí nos dejó, pues a nosotros, a como ella es mi señora, ¿verdad? Y yo su hijo me dejó aquí. Pero no sé cuál será el final, ¿verdad? Porque tengo otras dos hermanas. Tres. Dos. Dos y yo un hermano. No sé si porque en un problema que tenga allí tiene que venir, pues, ¿verdad? Estamos aquí y también van a querer algo, yo creo. Pero no estamos mirando el terrenito. Ustedes de ocho por veinte. Ya andas otra vez con lo mismo, Ada. ¿De qué? Ya se quita los zapatos otra vez. Es que más tentación de estarme veniendo. Según más tentación. De estarme veniendo. Y como le dijeron que no se asoleara mucho, por eso. No, pero ya me la pasé a sentar ahí en la sombra. Tres días. Te dejaron hasta el lunes. Tres días. ¿Para qué día tienen la cita, Morel? El lunes. El 16. El 19. Una es para el 16 de febrero y una para el 19. Dos. Para el 16. Dice que están dos citas pendientes. Sí. Una el 16 y otra el 19. Son dos al 16. Ah, son dos. Sí. Y otra el 19. Y otra el 20. Aquí. Pero las otras dos son allá en Morel. Sí. ¿Y qué es lo que le van a checar allá en Morel? A ver. El cerebro. Y uno me anda fallando. Dicen que tienen unas venitas tapadas. Una cita con el neurólogo me iba a decir. Sí. Ahí con eso. Y. Pues está medio delicado, ¿verdad? Él no es. Él no hablaba así. Él hablaba mejor. De todos los estudios, eso, pues, ya se hicieron. Es lo que le dio esta mujer. Pero eso se hicieron con Vázquez. Por eso, pues, todos ya pagaron ya desde antes. Ah, pero. Eso sí. Ya no hay ningún problema. Y si no, bueno, a las citas, pues, nomás por el pasaje, ¿verdad? Eso de que dice que hablaba mejor, ¿es porque ahorita le oye como que arrastra la voz? Sí. Sí. Y él hablaba mejor. Ajá. Como que se me... Y como que va a caminar. Medio ronco, no sé qué. Ajá. Dijeron. Antes era más clareta la voz, ¿verdad? Dijeron que si él agravaba, se ponía peor. Que él hasta le podía pegar el Alzheimer a perderse, pues. Sí. Sí. Ajá. No tiene cura. Ah, no. Pero no. O sea, no tiene cura, tiene que ser este con tratamiento para controlar el Alzheimer. Ajá. Pero es muy importante que sí asistan a esa cita. A Morelia. A Morelia. Porque ustedes van a ir hasta dónde? A Charo o a Camelín. Sí. A Charo. En el civil. Ajá. A Charo. Hasta por allá están todos los hospitales. ¿Ya han ido para allá? Pues nomás a sacar la cita. Fuimos una vez ya. Porque no lo atendieron. ¿Cuánto fue lo que les costó el... O sea, el traslado desde aquí hasta allá? Buscar, no, comida, nada. Nomás de puro pasaje. Teníamos como 600, ¿verdad? 600. Y se nos fueron todos, nomás para los puros pasajes. Nomás para los puros pasajes. A comer un refresquito y un pan. Un puro refresco. Fue lo que compramos. Y nos lo dieron bien caro allá en Changari. Sí, sí, sí. Se fueron con lo justo. Sí. Pues no llevábamos nada. Bueno, ahorita, antes de empezar a grabar, ustedes habían comentado también que... que las personas de los volteos los ayudaban, ¿no? Sí, a él. Pues poquito, da unos 50 o 30 pesos. Sí, pero le ayudaron. Sí. Sí, eso sí. Dispensilla le traían a él. Eso también, como unas dos o tres traían. Pero más le ayudó a un muchacho de acá arriba, que le dicen al rando. Sí. Es decir, le ayudó más, ¿verdad? Sí. Sí, pues me trajo buenas dispensas. Sí, le trajo. Y mucha leche y mucha vena, ¿verdad? Sí. Y de vez en cuando unos 100 pesillos. Ajá. Y él también quebra piedras. También es trabajador, como todos. Nomás que ya va... Ahorita se la lleva más tranquilo, ¿verdad? Él anda pues bien trabajando. Ese fue el que me echó la mano a ver todo ese muchacho. Sí, es que hay personas muy buenas que ayudan a otras personas. Sí, ¿cómo no? La situación es difícil. Sí. Y pues sí los apoyan en algo. Sí. No, ese señor. Deberían de asistir a las citas que le dicen ahí con... Ahí pues en Charo. Sí. Para que vean al neurólogo. Para que les dé un diagnóstico certero. No, pues sí lo voy a llevar. Para que le empiecen a dar tratamiento. ¿No han tramitado ustedes tampoco el... ¿Cómo se puede? El seguro del Insabi. No. ¿No lo tienen? Ese no. Sí. O sea que nada más van aquí a las citas en... Sí, por la clínica pues, que ahí nos dan las citas. Vista del agua. No, de aquí, de la colonia de la Lázaro. También, nomás que la... ¿Ese está por dónde? Acá, de este lado. Aquí está luego, enfrentito. Nomás que en la vista del agua hay más cosas. ¿Y que... Que él necesita? Nomás que hierva poquito y ya. Como esa cita de febrero, es el doctor. Aquí está en la vista del agua. Es ese. ¿Ya te vas, Juan? Y a lo mejor al otro. Solo ese, de amor. Sí, solo en Morelia, pues. Sí. Sí. Sí, solo en Morelia, ¿no? Ese día nos la pasamos bien mala allá. Todo el día y nada, ¿verdad? Porque nos mandaban de un lado a otro y de ninguna parte. Ellos conocen aña Milet. ¿Ustedes? ¿Quién es, Milet? Una que está pecosita. La morrita, la güerita. La güerita. La que nos dio tu número. Sí, la de la Jota Mújica. La que va así, para arriba. La de Doña Gris, pues, la señora de San Fermín. No, no sabría decirle. Bueno, si quiere ahorita, es que no recuerdo. Esa abuela que nos dio el número tuyo. Esa nos dio el número tuyo. Esa muchacha. Aquí vive cerquita. Ese muchacho los puede ayudar. Saliendo de aquí, se ve su casa, donde ella vive. Sí, ella vive aquí cerquita. Es nomás la pura calle. Esta güerita tiene el pelo así, medio rojito. Así, rojito. Ella fue la que les pasó el contacto. No, no se preocupe. Ahorita les vamos a entregar un apoyo. A lo mejor, y sí, sí la ubico. Pero no por nombre. Sí, pues, ella buscó en el celular y dice, Espérenme, yo sé quién nos puede ayudar. Y yo este, y nos dijo, se llama Jorge. ¿Cómo te llamas? Sí, Jorge Lucas. Jorge Lucas, así dijo. Dijo, vienen más al ratito porque no tengo tiempo ahorita. Dice, voy de salida. Y ya regresamos. Y este decía, no, a mí me preocupa más ir a ver a esa muchacha. Así decía él. Pues yo, pues, por verlo a usted, va para yo aquí. Sí. Como no nos alcanza, como para esa cita. Y sí, duró un ratitito. Y dice, ya lo hallé. Y me apuntó el número. Y ya, ay, así le podemos hablar a él. Sí. Bueno, no se preocupe, mire. Ahorita, yo como lo he dicho en varios videos, yo entrego un primer apoyo. Y ya las personas que vean el video, yo voy a dejar el número. Y si gustan contactarse conmigo, pues ya yo les haré llegar los apuntos. Bueno. Como dicen que tienen las citas pendientes en Morelia. Sí. Y es muy importante. Esa de Morelia, sí. Sí. Y es la más difícil. ¿Por qué está de aquí, de la vista del lago? Pues es, pues, hasta pie. Sí. Pero aquí hay así de Morelia. Podemos ir caminando. Esa de Morelia, sí se me va a subir lejos, la mera, ¿verdad? Sí, por ahí está retirado. Son como tres camiones que tenemos que agarrar. Aquí, transbordando. Sí, pues, tienen que agarrar de aquí a la estación. Sí, a la estación. El taxi, ¿no? Sí. El taxi o un autobús. Para que los lleve a Shangari. Otro para allá. Sí. Es una combi como morada. Y luego una amarilla. Sí, una amarilla grande. Varios transportes los que tienen que agarrar para llegar ahí. Sí. Bueno, pues miren, en este momento le vamos a entregar 500 pesos por parte de la familia Díaz. Díaz de Zamora. Sí. La familia Díaz, que son de Zamora, son 500 pesos por parte de esta familia. Y como les digo, si alguna persona nos quiere apoyar y se quiere contactar, yo con mucho gusto, pues, más adelante les voy a hacer llegar esos apoyos. Sí. Para que, pues, ustedes tengan con qué poder irse para allá, para las citas. Bueno. Porque eso es muy importante. Y de tomos, pues, cualquier cosa, pues, yo estaré pasando más adelante. Nada más no sé si quieran decirle algo a la familia Díaz de Zamora. Pues, yo por aquí tengo un cuñado mío, ese apellido de Díaz, ¿verdad? No serán de Zamora. No, pero él dice de darle las gracias. Sí. No, a ver que ellos son de Zamora. Sí, muchísimas gracias. No, pues, hay que darle las gracias. Gracias. Y que estén bien también. Sí. Sí, porque, pues, hay personas que no tienen mucho dinero, pero ellos mismos lo mencionan. No somos de dinero, pero de tomos les gusta apoyar con el poquito que les deja. O sea, cubren sus gastos, pero se guardan un poco de dinero y en vez de gastarlo en ellos, prefieren dárselo a otra persona que los necesite. Pues, sí. Bueno, pues, de todos modos, este, más adelante, nosotros pasaremos, si en dado caso les llegan a mandar apoyo, con mucho gusto se los hacemos llegar. Sí, muchísimas gracias. Ok. Sí. Bueno, pues, nos vemos. Sí, adiós. Adiós y muchas gracias. Sí. Hay un saludo para, ¿cómo dice que se llama la muchacha? Yamilet. Yamilet. Ah, sí. Pues, un saludo Yamilet, gracias por... Sí, gracias Yamilet. Compartir el contacto y, pues, ya estamos aquí con el señor Martín Granados y con su esposa y, pues, esperemos que alguna persona de buen corazón los quiera apoyar y, pues, aquí nos veremos más adelante. Ok, adiós. Sí, adiós. Pues, miren, aquí es donde el señor Martín, es donde decía que por aquí trabajaba. De hecho, aquí está la subida, en toda esta subida de aquí, se van todavía por ahí y llegan otros mogotes allá arriba. Ahí se alcanza a observar a una persona, está allá arriba, miren. No sé si le alcanzan a ver. Y ahí se ve que está aventando como piedras hacia abajo. Pero, pues, ya voy a dejar de grabar porque... Le van a decir que por qué los estoy grabando. Pero, miren, hasta por aquí estamos. Y, como les digo, sí hay mucha tierra ya suelta. Pues, ahí se puede apreciar cómo están trabajando ahí y se ve cómo se mueve toda la tierra. Miren cómo bajan desde allá arriba. Se podría decir, no, pues, para... Miren, todos me están panizando a mí la cara. Miren cómo bajan toda la piedra para que se pueda meter ahí el volteo y, pues, poder subirla. Bueno, pues, como ya lo dije, si quieren ayudar al señor Martín Granados, ahí voy a dejar el número de contacto. Pues, nos pasamos a retirar. Voy a pasar todavía por Yuli porque se quedó con su tía Patty acá en la Lazaro. Porque la querían visitar. Y ahorita, pues, todavía tenemos que pasar por ella, recoger a ella y a Gabriel. Bueno, pues, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Adiós. Se despide bebé. Por todo mi mamá. Bueno, ahora sí. Adiós.